Hola mis amigos como están, como veremos en el próximo capítulo, de tu telenovela favorita, sed de venganza, veremos como Fernanda, iniciara una nueva venganza, ahora al enterarse de que Eugenio, no le dejó nada en su testamento, en capítulos anteriores Eugenio, le había dicho que si el faltaba, todo le quedaría a ella, pero todo resultó ser un engaño mas de Eugenio, Fernanda realiza una llamada al abogado encargado de este testamento, quien le confirma que Eugenio, no le dejó nada, lo cual le cayó como un trago amargo, en este próximo capítulo veremos como ella, empieza a ejecutar su plan, para quedarse con todo lo de la familia del pino, en el proceso se cruzará con Francisco, a quien Fernanda tiene en la mira, sin embargo este no será un objetivo fácil, ya que Elisa, también intentará contactar con Francisco, quien ahora ha regresado bajo la identidad de Emilio Montenebro, lo que Fernanda no sabe, es que Francisco ha vuelto para vengarse, y le hará creer que caerá en su red de romances, con el objetivo de hacerla pagar por la muerte de su abuela, este próximo capítulo promete ser explosivo, veremos como Francisco que ahora se hace llamar Emilio Montenebro, será invitado a la casa de Alfredo, a la casa de la familia del pino, para un día de piscina, será un momento lleno de intriga, con miradas cargadas de tensión, a pesar de que Francisco ha regresado, para limpiar su nombre, y vengarse, no puede ocultar lo que aún siente por Elisa, con quien comparte un pasado, por su parte Elisa, aunque está a punto de contraer matrimonio con su pareja, quien también estará presente, no dejará de mirar a Francisco, Fernanda tratando de llamar la atención de Francisco, lo elogia preguntándole si va al gimnasio, a lo que él responde que ella es una loba disfrazada de oveja, ya que sabe que está casada con Alfredo del pino, el padre de Elisa, sin embargo Francisco, sigue su juego consciente, de las intenciones de Fernanda, este capítulo promete ser imperdible lleno de tensión, intriga y emociones, a flor de piel, así que atentos a lo que pueda terminar sucediendo en los próximos capítulos, de Sede Venganza, que es lo que pasará a partir de ahora, esta serie promete mucho y la verdad que lo veo bastante bien, así que díganme en los comentarios, que creen que sucederá, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo de Sede Venganza, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.